¿Cómo están chicos y chicas? Yo soy PES Latinoamérica y como muchos de ustedes ya saben hace poquito, más bien hace unos días me saqué a Maradona, por lo cual el día de hoy vamos a estar haciéndole un review a este maravilloso Maradona. Bueno, mide 1.64, este pitufo y tiene 23 años, su pierna vila es la derecha y esas son las posiciones bajo las que puede jugar, este, perdón, la actitud ofensiva es de 95, control de balón 98, regate 99, conservación de balón 99, finalización de 95, es muy bueno a balón parado, tiene una velocidad pues bastante aceptable, una muy buena potencia de tiro de 95. Un salto también bueno, equilibrio bueno, bueno, uso de pie malo, casi no usa su pierna derecha y tiene una precisión como del 75%, posee el dos toques, la marsellesa, cañonero, tiro de larga distancia, finalización acrobática, pase en profundidad, pase con retroceso, centro con rosca, también posee ahí el pase bombeado bajo y picardía, ¿no? La verdad es que están bastante bien, este es 10 clásico, tal vez a muchos de ustedes no les guste, pero bueno, al final de cuentas es el estilo de juego que el juego le ha escogido a este jugador, si quieren saber más al respecto, aquí arriba les dejo una anotación. Y como un dato adicional para aquellos que se preguntan cuáles son las diferencias, pues ahí están las diferencias en pantalla, en lo personal es muy bueno, mejor el de 99. Ok chicos, tenemos a nuestro primer oponente, es la Juventus el día de hoy, bueno, vamos a poner ahí a Maradona, vamos a dejar que la cobre nuestro jugador del review. Maradona, Maradona, yo creo que sí, sí entró, sí entró, eso papi, no podemos ir a casa con un doblete, todo lo que tienes que hacer Maradona es dejarla entrar, métela mijo, métela, es todo, se quedó parado. Ok, bueno, dos toquecitos, vamos a definir, otra vez, ya no me acuerdo de haberlo activado una vez, es así cualquiera, mira, observa, una, dos, ahí está, mira, dos toquecitos y para adentro, papá, qué raro que no me haya atajado eso. Las entramos, ¿quién la baja? Bájala, 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 no, bueno, entró, ahí se complicó medio la jugada, pero acabo entrando. Bueno chicos, he cambiado de grabadora de pantalla porque con el otro se oye mi voz y el audio interno, pero me laggea muchísimo, y con este me va a permitir regatear muy bien, pero el problema es que no se va a escuchar el audio interno, pero nomás les aviso por si de repente lo dejan de escuchar, yo creo que a mí me importa mucho más poder regatear que el audio interno. Está medio difícil, ah no, mira, la recuperamos, perfecto, Maradona, 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 perfecto. Ah, sí, yo sabía que me la iba a quitar. Ah no, mira, la recuperamos, la vamos a cruzar, vamos a cruzar la potencia, el tiro de 95, papá. Sí, nos soltamos, nos soltamos, vamos a regresársela, otra vez la cruzamos. Sí, Maradona, eh, la verdad me está rindiendo bien de ese. Eh, Marcito, a ver, dos toques, otra vez, eso, Maradona. Por favor, acabo de engol, por favor. Uf, pan, estuve en nada de que me quitaran el balón, eh. Puede ser la última, puede ser la última y nos vamos. Maradona, no, Maradona, o no, tal vez sí, Maradona. Eres una bestia, eres una bestia. Mira, cinco goles. La que me enseñaron el otro día, ja, buenísima, me gusta, eh. Lo único que no me gusta es que como que después de hacer un regate como que baja su velocidad. Uh, regresas a la papá, regatito. Ah, yo esperaba el dos toques, pero bueno, a ver si entra. No, me la atajó. Chale, fue un paso muy largo. Ay, te equivocaste, pana, te equivocaste. Y nos vamos a volver al portero. Ay, en mi mente se veía de otra forma la jugada, yo creo que se ve bien. Saben, se me acaba de ocurrir una idea, y qué tal si lo ponemos delantero centro. Yo sé que no es una maravillosa idea, pero hasta apenas se me ocurrió. En lo que queda del video vamos a estar usando delantero centro. A ver qué tal rinde, a ver si rinde bien. A ver, a ver qué hace. Oye, estuvo buenísimo ese pase. Ay, no. Maradona. Qué raro, ¿no? Agarren lo que se suelta, agarren lo que se suelta. Oh, no inventes, no inventes. Pa' tu casa, a ver, Pocoyo. Pa' tu casa. Maricita. Messi. Messi. Bueno. Nada más. Messi. Regreso a Maradona, así como viene papá. No. Ah, mira, entró. Tiro de larga distancia, yo creo que por eso. Claro. Pelotazo. ¿Quieres jugar al pelotazo? No te cansas, pues toma, papá. Toma. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ah, sí. Mira, y me voy a desquitar, me voy a desquitar. Así se hace un pelotazo, mi pana. Así se cobra un pelotazo. A ver si se la recibe bien, porque luego se le resbalan entre las piernas a los jugadores. Ya ves cómo son. Ah, ja, ja. Ah, esta vez no. Otro pelotazo. Ya. Ya. Ah, shit. Here we go again. Para culminar. Uh, y si la agarró. Y si la agarró. Maradona. Ah, otra vez se suelta mano a mano. Y no sale. Y sí, entró. Perfecto. ¿Cuántos vamos? Ya perdí la cuenta. Cuatro, ¿no? Bueno, la verdad es que no estoy tan mal. A ver, vamos a ver sus estadísticas. Ocho puntos. Uh, Maradona. 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 Messi. Maradona. Oh, Maradona. Maradona. Otra vez nos soltamos Maradona. Maradona, Maradona. Está medio lento, ¿no? No importa. Maradona. Perfecto, Maradona. ¿Tiene esta? Eh, Maradona. Ay, si la agarró. Dos toquecitos. Ah, y te sale. Se sale. Se sale el portero. Amigo, no me facilite las cosas. Bueno. Merecido yo. Se fue. Bueno, no aguantó. Así que aquí les traigo una opinión sincera del jugador. La verdad les voy a ser honestos. Yo creo que a pesar de su estilo de juego. Yo sé que es un clásico 10. Y sí, de hecho, en muchas ocasiones. Este, por ejemplo, yo tenía un mano a mano. Y la mayoría de las veces cuando tú vas mano a mano con el portero. El jugador acompaña del otro lado la jugada, ¿no? Y Maradona por alguna tonta razón se metía. Se metía hacia el fondo. O sea, en vez de acompañar la jugada como que se regresaba hacia el mediocampo. Eso no me gustaba. No lo puse en el video. Pero hubo varias ocasiones que hizo eso. Por su estilo de juego. Este, pero. Pero a pesar de eso yo creo que de alguna forma logré hacerlo rendir. Este DSD yo creo que te va a rendir. Si lo sabes usar. Hay que aprender a ver cómo se posiciona a usarlo. Si le activas el dos toques. Digo, el dos toques es el pase. Y sigue. Este sí o sí va a tener que subir forzosamente hasta el área. Pero pues obviamente por sí solo muchas veces. En vez de seguir la jugada. Luego lo que va a hacer es meterse hacia el. Regresarse al mediocampo. Esperar un pase. No sé por qué tiende a hacer eso. Pero bueno, es parte de su estilo de juego. Este, pues dentro de lo que cabe. Yo creo que es muy buen jugador. Viendo sus estadísticas. 95 de potencia de tiro. 95 de finalización. Y en todo lo demás la verdad es que está bastante bien. Bastante normal. Este balón parado también es bastante bueno. Yo creo que en cuestiones generales es un muy buen jugador. No se compara con su versión leyenda. No más porque su leyenda tiene poca resistencia. Pero bueno, ustedes díganme lo que opinan. Sin nada más dicho. Yo soy PES Latinoamérica. Y nos vemos hasta un próximo review chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!